Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo canal sobre cine, un canal en el que vamos a hacer reviews de las películas que a mi más me han marcado, las que más me han gustado y que me han hecho enamorarme de este séptimo arte y vamos a hablar un poquito sobre sus personajes, sobre su argumento, sobre algunas curiosidades incluso si las hay de su rodaje o de las circunstancias que dieron a la película y también a partir de cuando empiecen a salir empezaremos a ver también trailers, vídeos reacciones a trailers de las películas que vayan saliendo y posteriormente daré mi opinión sobre ellas así que nada, si estáis ya sentados coged vuestras palomitas, coged vuestros refrescos y empezamos Y no podía empezar con otra película que no fuera una de las que probablemente más me han gustado a mí y más han odiado a mis exnovias La película se llama Las aventuras de Ford Farley, el detective rock'n'rolero Me llaman Ford Farley, el detective rock'n'rolero Tengo derecho a entrar en los mejores clubs, en los mejores camerinos y en las mejores chicas Y sí, probablemente no la conozcáis Probablemente digáis, ¿esta qué coño de película es? ¿De dónde la ha sacado este hombre? Este señor la ha grabado con un Cinexin Pues no Gracias por ser un gilipollas, gilipollas Es una película de los años 90, concretamente del año 90, 1990 Que trata de un detective bastante peculiar Un detective muy estilo rockabilly, tupé, rock'n'roll, chaquetas de cuero, hombreras Y que hace lo que le sale de la punta del cigarro Este señor, pues resulta que le encargan encontrar a una groupie que ha desaparecido Y bueno, pues mientras la busca y no la busca, pues empieza a meter en 50 millones de líos ¡Qué bonito! Me recuerda a esos versos huevos fritos con jamón Te los comes cuando quieras, pero follas siempre con condón ¿Por qué me gusta esta película? Pues porque probablemente tenga una de las series de chascarrillos más concatenados que te puedas tú echar a la cara O sea, tiene frases míticas, frases repetidas que se te quedan en el cerebro Yo que sé, tiene un poco de todo Tiene humor Tiene humor Por ahí tiene también algo de humor Y sobre todo tiene humor Un humor muy particular Porque no es el humor de decir No es el humor estilo absurdo Aterriza como puedas Ni es humor estilo Jaula de grillos No, es otro estilo de humor Es un estilo que más bien entienden los rockeros Los rockabilly de toda la vida Lo van a entender mejor Por eso me gusta Porque las actuaciones, no es que sean grandes Probablemente es una de las películas de serie B más Z Que te puedas encontrar Y porque no hay más letras Pero debido a su particular doblaje Que hablaremos luego Y debido a esa serie de chascarrillos Y a esa personalidad Y un poco a todo eso Es por lo que se ha convertido Por lo menos en España En película de culto Sin ser una película triple A Como los videojuegos Una película triple A Vamos a hablar, pues yo que sé De los blockbusters estilo Marvel Que hay últimamente O grandes películas Que se han pasado a la historia del cine Por ser enormes películas Pero sin ser una película triple A Si se ha ganado el corazón De muchas personas que la vieron en su momento Y de gente que después la ha descubierto Así que vamos a hablar un poquito Del casting de esta película Y el casting es un casting muy particular Lo tengo aquí apuntado Porque son muchos nombres Y alguno se me va un poquito de la cabeza Vamos a empezar por el protagonista Andrew Dice Clay Este señor es un cantante rockero Obviamente actor Humorista Incluso representante Un sacerdeto Hace el papel de Ford Farline Detective rock and rolero Como ya he dicho Un detective anclado en la época rockabilly Rockabilly con su tupé Muy importante para su pelo Muy importante su imagen Su buen rollito Su rollo rockabilly De me acuesto con todas las mujeres Que me dan la gana Y soy más chulo que nadie Ese sería el personaje principal Con su ayudante Jazz Que en este caso está interpretado Por Lauren Holly Aquí la veis un poquito más mayor Pero era bastante más jovencita Estará ahora en unos cincuenta y tantos años Aproximadamente No sé si esta foto es actual o no Es su ayudante Es jovencita Está muy buena Es la única digamos Que se toma en serio El tema detective Ella es más su secretaria Es la única que se toma en serio Este negocio De ser detective De pagar facturas De hablar con clientes Etcétera, etcétera Pero también me va un poquito su jefe Pero en fin Como él es tan insoportable con las mujeres Pues a ella Es ese estilo de relación amor-odio Es un tío insoportable Que le pegaría dos galletas Pero me mola A esta actriz Si le he seguido un poquito más la pista Sobre todo porque La serie favorita Mi serie favorita que es NCIS La de Navy Durante tres temporadas Ejerció el papel de directora del NCIS Jenny Shepard Pues esta mujer Ha hecho de los dos Yo al principio no la situaba Pero cuando la vi digo Coño, si esta es Jazz Cómo ha cambiado Y sin embargo Cómo ha mejorado con los años Es un punto Es un punto aparte Otra de los personajes Esta señorita de aquí Priscilla Presley La ex de Elvis Presley Cabe destacar que es una de las Es la única película Fuera de la trilogía De Agárralo como puedas Sí, de Agárralo como puedas En la que ha actuado Priscilla Presley Aquí hace de Colleen Sutton Colleen Sutton que es la mujer rica y poderosa Que quiere encontrar Una de las que quiere encontrar a la groupie Que forma parte de todo lo que es la trama Por otra parte tenemos a Robert Englund Sí Aunque no es el personaje Uno de los personajes principales No lo estoy haciendo en linealidad Con lo principal Pero sí según Se me van ocurriendo Las cosas Robert Englund Que no era el personaje No era el actor preferido Para el papel que hace Pero debido a una enfermedad De ese actor Tuvieron que reemplazarle por él Y no es más que un asesino a sueldo Aquí le llaman Smiley Porque está siempre riéndose Y bueno Siempre da un poquito de porza Otro personaje Maddy Corman Esta sí es la groupie Aquí la vemos Vemos a Andrew Dice Clay Caracterizado como For Farlane Y Maddy Corman Caracterizada como Susupetalos Que es la groupie que intentan buscar Esta chica pues es jovencita Tiene mucho cerebro La típica historia de rubia tonta ¿Vale? Aunque al final se sale con la suya Pero sabrá Dios cómo Es un batiburrillo de cosas muy extrañas Una chica de que digamos insoportable Pero al mismo tiempo Pues bueno pues For la tiene que cuidar ¿No? Otro personaje Wayne Newton Es Hace el personaje de Julian Grendel Que es un productor musical Este hombre pues ha sido cantante Ha sido actor Ha sido muchísimas cosas Y bueno pues este papel Fue para él un papel más Tampoco es que fuera a hacer Una cosa de Oscar ¿No? Y hace pues eso Del productor Que también intenta contratar a For Para ver si ve por qué hay desfalco En su empresa Etcétera, etcétera Siempre muy elegante Siempre muy puesto Y bueno Y por último He querido dejar A una persona A un personaje A un actor Que probablemente conozcamos Todos de series más actuales Concretamente Ed O'Neill Sí señor Ed O'Neill Aquí lo veis Caracterizado como su personaje Como el inspector Pero si lo miráis bien Le quitáis el bigote Le quitáis algo de pelo Le ponéis un par de kilos más Pues sí De Modern Family Y de otras series Como me creo recordar Que he casado con hijos Etcétera Aquí hace el personaje Del detective Que es un Enemigo Digamos De De For Farley La diferencia es que El inspector Intenta dárselas de Que es más chulo Que For Farley Y sin embargo For siempre termina Ganándole por la mano Increíble Y yo que pensaba Que hoy no iba a coger el punto Mi teniente Qué actuación Menos mola Booty time Jógame las bolas Esa sería más o menos El elenco A bote pronto De personajes Que engloban Esta película No hay mucho más Hay Dos o tres cositas más Pero Poco De poco 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 llamativos Así que Aquí tenemos todo Un batiburrillo De Personajes Y El argumento de la película Ahora voy a hablar De dos o tres curiosidades De ella Curiosidades sobre la película A ver Sobre su rodaje Y tal Tampoco hay demasiado De lo que Que decir La curiosidad más grande O el detalle más Más interesante Que probablemente es lo que hizo Que se convirtiera En película de culto Es Sobre su doblaje En España Durante El año 90 Aproximadamente 1990 Estamos hablando Hubo en España Una huelga De dobladores Que obligó A contratar A dobladores No profesionales Para cumplir Con los plazos De ciertas películas Que ya estaban anunciadas En este caso Se había rodado El tráiler Se había doblado El tráiler De Ford Farley Y Sin embargo Al ponerse en huelga Tuvieron que contratar A otra gente Por eso Veréis el tráiler Con un Si veis el tráiler Lo veis con una voz Para Ford Y el doblaje Del personaje En la película Está hecha Por otra persona ¿Quién es esa otra persona? Pues Pablo Carbonell Un humorista Cantante Español Que le dio Ese toquecito Ese deje ahí Que hace que Ford Sea Ford Y que no pueda ser Otra cosa más que Ford Farley Esa sería la curiosidad Esa huelga De dobladores Propició Por otro lado Que Ford Farley La película Fuera una película De culto Aquí en España Otra curiosidad Que hay en el vídeo O en la película Y que esta me he dedicado Yo personalmente A A echarle un vistazo A ver si Si lo conseguía Es que Durante la hora y media Que dura la película He calculado He estado contando Los cigarrillos Que se fuma Ford Farley Y si no recuerdo mal Si no recuerdo mal Creo que son 27 cigarrillos En hora y media De película Obviamente Está en 5 o 6 días Hecha la película La película narra 5 o 6 días Pero Me pongo así A calcular Y casi 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 En cada escena Está fumándose un cigarrillo El tío O lo enciende O lo tira O se lo está fumando O se fuma 2 O se lo mete por el culo Yo que sé Pero en total Cuento que se enciende 27 cigarrillos Otra curiosidad Él conduce un Ford Farley Del 57 Creo Del 59 Una auténtica belleza De vehículo Pero Da la casualidad De que la llave Que utiliza para abrirlo No se había fabricado Todavía Durante aquella época Durante el 59 O sea que Cabe destacar que O bien es un error histórico De la película O bien Es simplemente Que Ford cambió La llave del coche Como curiosidad También decir Que estuvieron obligados A utilizar Una copia En Polespan Por decirlo así Durante una de las escenas Debido a La revisión Que estaba Siendo sometida Por parte De los coleccionistas De coches En este caso De los coleccionistas De Ford Farley Para que el coche No sufriera daños Entonces se les aseguró Que se había utilizado En algunas escenas Una Copia de Polespan O no me acuerdo De que De que Material Era algo parecido Con los animales Pero en esta vez Esta vez con el coche Y la verdad es que Era como para hacerlo Porque el coche Es una auténtica belleza Más curiosidades Resulta que Durante una de las escenas Dice Ford Farley Podría haber sido ¿Cómo decía? Podría haber sido Una gran estrella del Hollywood Una gran estrella Del rock and roll Si no hubieran hecho El boicotlo Desde la MTV Y resulta que es verdad Al personaje Andrew Dice Clay Fue El personaje Bueno perdón El actor Andrew Dice Clay Fue Baneado Boycoteado No Fue baneado Censurado De por vida En la MTV Por una serie De cosas Que ocurrieron Entonces Él utilizó Esa frase Para meterla Dentro de la película La madre que os parió Hijos de puta Lo cual también Me lleva A que Su Espectáculo Fuera de la película Su espectáculo Dice Worlds En Estados Unidos Fue ampliamente criticado Incluso fue censurado E incluso llegó a ser Cancelado Durante mucho tiempo Por culpa De sus Opiniones Un poquito Homófobas Sexistas Y bastante Fuera de tono Estamos hablando De los años 90 Y hoy en día No puedo decir Ah sin que se Sin que se Ofenda B Pues imagínate Hace 20 30 años 30 años Hacer ahora De esa película Imagínate Que no diría Ese hombre Para ser Bastante censurado En Estados Unidos Un final Perfecto Para una velada Perfecta Increíble Bla 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 Y finalmente Mi opinión Sobre la película Pues creo que Casi casi La he dejado caer Durante todo el vídeo Para mí es una obra Maestra De la Cutrería Y de lo que No se debería hacer En cine Y sin embargo Es una película Que no me canso de ver Dura aproximadamente Un minuto Perdón Si dura un minuto Una hora Treinta y pico Minutos Hora y media Aproximadamente Hora y media Lo que suele ser Lo normal En películas De aquella época Y de ese presupuesto Frases memorables Que yo he repetido Hasta la saciedad Una y otra Y otra vez Porque es que Están en un contexto Y en un Y en una forma De decirlo Que encaja Casi en cualquier Momento Casi en cualquier Momento Te encaja Por ejemplo Yo no sé Si lo habré puesto Durante el vídeo Pero el tío Por un concurso De la tele Ya sabéis Eso Bueno de la tele No de la radio Ya sabéis Esos concursos Que decían Si contestas Al teléfono Con la frase Tal Te regalan No sé qué Pues el tío Siempre contestaba Cogía la Este Gano el guarro ¿Con qué guarro? Y yo muchas veces Con gente que sabía Que le había gustado También la película Que también lo tenían Como yo Como su película De culto y tal Cuando veía Que me llamaban Por el teléfono Les decía Gano el guarro ¿Con qué guarro? Es que era Impresionante Era un Un leitmotiv ¿No? La canción Que canta Durante la película Una de las Bueno La canción Que canta Durante la película Nada más que canta una La llevo en el coche Frases como Niño Esto es rock and roll Son frases Que se me han quedado A mí Interiorizadas Y que Y que He repetido Muchísimas veces Es que no Puedo evitarlo Son Son Chascarrillos El leitmotiv De esta película Y el motivo Por el que Por el que Ha sido De culto Si vosotros Os preguntáis ¿Por qué Esta película Es de culto? ¿Por qué Gusta tanto? ¿Por qué Ha tenido Un éxito Tan Tan grande Dentro de lo No conocido? ¿Por qué Estamos hablando De este vídeo? ¿Por qué La tierra gira? La palabra es Chascarrillo Es que Esa frase Soltada Una y otra vez Que no Que forma parte Del personaje Y que se te queda A ti metido Como por ejemplo Yo que sé Yo que sé En Star Wars Que la fuerza Te acompañe Es un Es un chascarrillo Al fin y al cabo No es No No es una frase Humorística Pero si es una frase Que a ti Se te queda aquí Y al final A cualquiera Que haya visto Le dice Que la fuerza Te acompañe Gilipollas Se te queda ahí ¿No? Se te queda No puedes evitarlo Entonces Ese Que la fuerza Te acompañe Pues es un chascarrillo Y aquí Lo que pasa Es que no tiene una Tiene 50 En la película Cada cosa Que dice Es un chascarrillo Yo que sé Es que no No se puede evitar Así que nada Mi recomendación Es que la veas Por lo menos una vez Habrá gente Que le guste Que le encante Y que la deje metida En su biblioteca Para siempre Y habrá gente Que me mande aquí A la policía Queme su ordenador Leche agua bendita Se meen las cenizas Venga a asesinarme O yo que sé Cualquier cosa Porque la película No le haya gustado Y sea pues Como yo digo Como mis exnovias Que la odiaban a muerte Arriesgaos Arriesgaos y vedla Las aventuras Las aventuras de For Farlane Ese es un nombre Oficial Digamos Pero Yo creo que la podéis encontrar Casi en cualquier sitio De internet Casi casi La vais a poder encontrar Yo creo que ya no es Película para comprar Ni nada de eso Porque ya ha pasado Tanto tiempo Y es una película Tan Tan mala Que no Que no vais a poder Encontrarla Fácilmente en una tienda O comprarla por internet Bueno si La podéis comprar Pero Yo que dije Que lo diga Para arriesgarse Yo no me arriesgaba Yo le he echado Un vistacito primero Por la forma económica Y ya veríamos después Así que nada Espero que os haya gustado Este primer vídeo Sobre esta primera película Ya iré Cambiando Ya iré puliendo Ya iré mejorando Y ya iré Diciendo Sobre otras Otras producciones De momento Vamos a hacer Una review De mis películas Favoritas De las que tengo En la biblioteca Y poco después Ya iremos Según vayan saliendo Pues eso Tráiler de película Haremos reacciones A tráiler No solamente Como se está haciendo Ahora mismo De tráiler de Marvel De DC Ese tipo de tráiler Sino De otras películas A ver que hype Me crean A ver si Al final termino Viéndolas o no Así que nada Espero que os haya gustado Este primer vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!